como están amigos de las redes sociales vamos a hacer un review de la Acer Nitro 5 vamos a ver las características principales y a la vez vamos a revisar el hardware interno para que vean las piezas y partes y a la vez también puedan ver qué hardware podemos agregar a futuro bueno en la parte izquierda tenemos un puerto RJ para internet tenemos un puerto USB 3.2 y un puerto jack de audio al lado derecho contamos con dos puertos USB de 3.2 de velocidad en la parte posterior tenemos el puerto de carga un puerto tipo C Thunderbolt 4 y un puerto HDMI 2.1 la pantalla tiene un panel IPS de 17,3 pulgadas con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles a 144 Hz y o 324 nix y contraste de 1440 este modelo lo encuentran en Perú en las galerías de Wilson el modelo Acer Nitro 5 está en la presentación en i5 de 12ª generación y i7 de 12ª generación tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 Ti a la vez también para los amantes de Ryzen la pueden encontrar como Ryzen 7 6800H con tarjeta de GeForce RTX 3070 Ti por las características es una laptop muy buena vemos que soporta juegos pesados responde bien la gráfica responde bien a ram el rendimiento es estable también tenemos el Nitro Zen para poder controlar los ventiladores y el rgb de teclado ahora vamos a desarmar el equipo y vamos a verificar el hardware por dentro retiramos todos los pernos con mucho cuidado con una uña de plástico vamos a darle unos pequeños toques en la parte lateral poco a poco para que se pueda levantar la tapa teniendo bastante cuidado aquí es una máquina nueva estamos haciendo este review para ustedes para que a futuro de alguna u otra forma ustedes puedan repotenciar sus lactos o llevarlas a su máximo nivel bueno retiramos la tapa mucho cuidado esta batería dura 8 horas y media en navegación y 6 horas en reproducción de vídeo bueno vamos a retirar la batería con mucho cuidado quitamos los tornillos quitamos la batería con mucho cuidado aquí vemos la ranura para poder repotenciar a futuro aumentando la la ram bueno por defecto este modelo nos vino con 8 gb vamos a abrirla para que ustedes puedan ver aquí tenemos otra ranura para que a futuro ustedes puedan colocar 8 gb más y sumen 16 ahí estamos viendo la memoria es de 8 gb ps4 aquí tenemos la unidad de estado sólido y al otro lado tenemos otra ranura para poder repotenciar esta máquina y colocarle otra unidad de estado sólido abajo podemos instalar un SATA 2.5 vamos a retirar la unidad de estado sólido y bueno vemos que es una PCI express tercera generación por las características que tiene esta máquina lo recomendable es que utilice una PCI express de cuarta generación vamos a quitar los pernos aquí tenemos la conexión SATA y pueden agregar un disco mecánico para almacenamiento el hardware ha sido diseñado para repotenciar la futuro aquí pueden ver amigos que tenemos la conexión SATA todas estas máquinas vienen dentro de la caja vienen con el flex para poder ser repotenciadas a futuro bueno también podemos apreciar que tienen una buena ventilación tiene dos ventiladores grandes donde extrae todo el flujo de aire para poder refrigerar el procesador bueno amigos espero que este review haya sido de su agrado suscríbanse a nuestro canal de youtube ya saben que estamos en ciberplaza en tienda 2 a 131 somos servitel.com si te ha gustado el vídeo compártelo en tus redes gracias gracias gracias